7, 4, 32. La segunda es 20, 60, 84, 55, 0, 9, 5. O sea, son dos RUC diferentes, por lo tanto, indica de que son dos empresas diferentes. Mejor dicho, la Municipalidad Distrital de Morrope está pagándole por servicio de venta, no se sabe de qué productos, a dos empresas que al final son del mismo dueño. Pero ahí no queda la cosa. Las dos empresas son dos ferreterías que se ubican en el pueblo joven María Parado de Venido en Chiclayo. Y las dos serían del mismo dueño, según lo reportan los portales de Sunar. Las dos empresas serían del ciudadano Davis Rimarachín Vázquez. Al buscar los datos, nos encontramos que con don Davis Rimarachín Vázquez, postuló como regidor en José Leonardo Ortiz de Chiclayo, en las últimas elecciones, en la lista de Frente de la Esperanza. O sea, en la lista que ganó las elecciones municipales en Morrope. Y el señor Chilcón encabezaba esa lista como candidato de Frente de la Esperanza a la alcaldía de la Municipalidad de Morrope. Lo que se deja ver muy claro aquí es que acaso habría un favoritismo. ¿Un favoritismo por qué? Porque se le está comprando a las dos empresas de un candidato que fue parte de la lista de partido que ganó la municipalidad de Morrope con alcaldesa y mayoría de regidores. Esto no es tan transparente, no es ético. Otra vez la municipalidad de Morrope tropieza con la misma piedra, haciendo ver que le están dando también obras a la empresa Trébol y al hermano de la empresa Trébol. Y eso está mal porque el señor Jimmy Chávez Torres fue candidato en la lista, en la misma lista que fuera don Eduardo Sainz Fallen, propietario de la empresa constructora Trébol. La obra de Montehermoso ya no han debido darle al mismo consorcio Trébol. Se va con otro nombre, por supuesto, porque es su hermano. Se puede decir yo no soy Trébol, pero es su hermano y eso se puede comprobar. Aunque fue una obra aprobada por la gestión municipal anterior, de todas maneras la alcaldesa Morales Pasache y el gerente han debido coordinar, pues bien legalmente le ha podido dar esa empresa a otro y por sí preferiblemente a otra empresa, para que no se vea el favoritismo, para que no se vea una especie de asociación. ¿Acaso lícita o ilícita? Yo no soy un juez para definir. Pero hay una asociación ahí, por lo menos de amistad, una asociación de tipo político. Y esto no está nada bien. Nada bien. Ahora, el dato que nos están haciendo llegar es que que las compras de calaminas, antes habrían estado ya negociándolas con estas dos mismas ferreterías. Pero se habría dejado de lado a estas dos empresas para negociarlas con otro proveedor. Pero aquí resulta que el otro proveedor sería familiar de otro proveedor. ¿Me entienden? O sea, el que ha vendido a los calaminas según el informe que me están dando y que si hay investigación tendrían que corroborarlo. Yo solamente cumplo con mi misión, mi trabajo de informar y no de asegurar. Yo no aseguro nada. Simplemente estoy emitiendo los datos que me llegan y que la fiscalía, si es que se encarga del tema, que es la encargada oficial ilegalmente, de terminar los datos, verificarlos, de corroborarlos o archivarlos. Pero se dice que habría vendido las calaminas. Sería familiar de otro ingeniero, dicen de apellido García, que también tendría relación como proveedor en la municipalidad de Morrope. Entonces, todo esto se configura como, presuntamente, como irregularidades, como fallas en la gestión de la señora Morales Pasache. Y bueno, por nosotros quizás quedamos la nota, ya Radio Ciclayanos, Ciclayanas están dando cuenta de lo que está pasando en la municipalidad de Morrope. Por otro lado, hay dos temas de investigación fiscal, una por acoso laboral contra el abogado Luis Martínez Coico, y la otra contra un funcionario trabajador que habría estado acosando, me acaban de alcanzar la foto, una dama muy simpática, muy agraciada, que es la que denuncia presunto acoso sexual de parte de un trabajador. A ese señor yo le quise dar micrófono hace días, no quiso hablar, estaba muy ocupado en su chacra, entonces yo tampoco voy a asumir la defensa de un señor a quien personalmente no conozco, y aparte de que es un deber defenderse, yo no soy abogado de nadie, simplemente soy un informante, un informador para el público oyente y para los que nos den vía Facebook. Recuerdo que son un contrato de 680 mil soles de Calamina, ¿no? Ahora, el negocio que se habría hecho con las dos empresas de ferretería que acabo de mencionar y que se ubicaría en el ciclayo, serían por un total de 170 mil soles, no es poca cosa, imaginen, imaginen que comprar a una ferretería o a dos, un monto de 170 mil soles es bastante interesante. A ver, las compras dicen entre los dos negocios, volverán los 175 mil soles, 104 mil se le ha pagado ya a una, según transparencia económica, y 70 mil soles a la otra ferretería. Qué rico, ¿no? Qué bueno, qué bueno que hay gente con suerte, no le digo yo. Ahí también me alcanza en un cuadro, voy a leer el cuadro, amigos morropanos y de toda la región, voy a leer parte de los proveedores de la gestión de la señora Morales Pasachas. Está la constructora y consultora y servicios SAC. Está Isurus 4, E-I-R-L. La otra empresa es Granados Nimbela, José Manuel. Entonces, empezando la gestión, figura este señor Granados Nimbela, José Manuel, como proveedor de la municipalidad. Otra empresa, constructora Terra Norte, SAC. La otra empresa, que trabaja con la gestión de Jimi Chávez y Morales Pasachas. Trebo la ingeniería SAC. Trebo la ingeniería SAC, que no es otra que la del ingeniero Eduardo Sáenz Fález. Otra, Flores Quinto Freddy. Otra empresa proveedora de servicios. Procesadora Indurlac, E-I-R-L. Otra, empresa registro de servicios públicos de electricidad, creo que es del norte. Otra es servicios y construcción, que es la ferretería que acabo de mencionar. La otra es servicios y construcción, SAC, que serían del mismo dueño. Si se dan cuenta, son las letras de diferencia por la letra E-S. Una es construcción y la otra, construcciones. Muy hábil, ¿no? Muy bien. Vamos con otra empresa. Corporación Silver, con H, Silver, E-I-R-L. O sea, son empresas individuales, ¿no? O sea, de tú a tú, de tú a tú. La otra es L-I-H, consultores y ejecutores E-I-R-L. Vamos con otra empresa que trabajan con la Municipalidad de Morro, en la presente gestión. El consultor es Consorcio Consultor Casablanca, que sería de un tal Wilfredo Chero Uceda. Este apellido Chero me suena. Wilfredo Chero Uceda. Sería el representante o dueño o gerente del Consorcio Consultor Casablanca. Otra empresa, Liñán Córdoba Nicolás. Otra, Inversiones Gárcel Sociedad Anónima Terrada. La otra es Burgos Díaz Lenín Vladimir. El otro, Consorcio Consultor Ornito. Seguimos, Carrión Nevado Diego Martín. Abastecimientos y servicios generales. La otra empresa es Amo Constructora SRL. La otra empresa es One Constructores SAC y Copi Géminis, empresa individual de uno solito no más, que da servicios a la Municipalidad de Morro. Toda esta lista, señores oyentes, están en el portal de transparencia económico, económica para el distrito de Morrope. Otro dato, no sabemos a qué secretario se refiere. Eso ya le comuniqué por WhatsApp al señor Jimmy Chávez, le ha ofrecido hacer la evaluación. Ahí no hay evaluación, Jimmy Chávez. Ahí es, al toque, afuera, señor. Se trataría del hecho que una secretaria importante en la Municipalidad de Morrope habría hecho ingresar a trabajar a su medio cuñado, cuando ese de formación yo no sé qué es medio cuñado, medio cuñado y a su misma hermana. O sea, dos familiares cercanos ahí en la Municipalidad de Morrope, bajo el madrinazgo de una dama que sería secretaria de la Municipalidad. Vamos a ver qué nos dice don Jimmy Chávez en el WhatsApp. Don Jimmy Chávez nos dice, para evitar esas cosas estoy realizando el control posterior respectivo. Control posterior respectivo. ¿No le parece a ustedes que es tan fácil, es tan fácil verificar, llamar a la señorita secretaria y decirle, mira, ahí está la denuncia y ella tendrá que decir, sí, pues es mi hermana, ¿no? Y su hermana debe estar con el mismo apellido, materno y materno. Y si el otro señor tiene relación de que es su cuñado o algo así, entonces debe el señor Jimmy Chávez Torres de ejecutar su salida inmediatamente, en forma inmediata. Recuerdo amigos de Morrope, para Morrope, que el día jueves fui perseguido por un automóvil sospechoso. un automóvil muy sospechoso nos siguió casi siete cuadras para la izquierda y para la derecha. Por la modesta experiencia que tengo en la comunicación social, yo me pregunto ¿quién es el más afectado de lo que Pepe Maeda denuncia? ¿Acaso algún proveedor? ¿Acaso algún constructor? ¿Acaso el tema de la comunidad campesina? En donde yo no estoy sacando nada bueno o nada nuevo, perdón, nada nuevo, porque lo que yo digo ya se sabe y en Morrope se conoce mejor, de que hay comuneros que han entrado con una mano atrás y otra adelante y que después de haber sido dirigente aparecen con evidencia de enriquecimiento ilícito, propietarios de grifos, propietarios de hoteles y hasta ahora tengo conocimiento que estos hechos no se han investigado. El otro punto que debo tratar es me están alcanzando algunas páginas de Facebook, lamentablemente todas las páginas de Facebook que hablan de Morrope, todas son anónimas. Yo exalzo la continuidad cultural muchis de Morrope, pero también debo decir, señores, con todo respeto a mis hermanos morropanos, que hay mucha cobardía de parte de ustedes. No hay uno que haga un Facebook con sus mismos nombres como José Mael Asensio lo hace. Todos se escudan en nombres, utilizan hasta apellidos morropanos y no dan la cara. ¿Y qué están haciendo? Enviar la información a Pepe Mael como si yo fuera el único hombre, como si yo fuera el hombre de acero, a quien las balas no le pueden dar y no es así. Yo llamo al pueblo de Morrope, yo sé que en el fondo de ustedes hay valentía, amigos, por defender su tierra, por defender el futuro de sus hijos y sus nietos, por defender y rescatar su municipalidad, su histórica comunidad campesina. Yo invoco por lo menos de repente hasta una movilización, una marcha por la reivindicación de Morrope tan histórica como Moral. No está de más hacer un llamado a la alcaldesa Morales Pasaje que nunca me va a aceptar una entrevista, ya lo sé, de que empiece a romper esos contratos con locadores de Chiclayo, que se pueda contratar ahí a tantos profesionales o jóvenes inteligentes que hay en Morrope, que ellos trabajen para su misma comunidad, para su misma historia y para su misma familia. Sin embargo, se siguen manteniendo ahí hasta abogados de Chiclayo. Eso no es justo, eso no es correcto. O los señores que están ahí arrimados no pueden trabajar en forma independiente en Chiclayo. les falta capacidad intelectual, no son buenos profesionales como para poder captar sus propios clientes, no tienen capacidad para generarse un ingreso particular privado, que tengan que estarse arrimando siempre al Estado y todavía con una gestión bien cuestionable, bien cuestionable, yo quisiera de que enrumbe la municipalidad de Morrope, igualito como le estoy diciendo al amigo Polnás y Carmona de Ferreñafe, que enrumbe su gobierno municipal, porque todo va mal en Ferreñafe. Al señor Jorge Pérez que se ha ido dicen hasta pelear con un cura o YouTube, se ha ido a fiscalizar un baile, eso no es papel de un gobernador. Entonces tendría yo la razón cuando digo que el señor Jorge Pérez Flores de político no tiene nada, fue muy grande, muy rápido, le han dado cargo. Yo soy testigo de que Jorge Pérez ha salido recién de la política o a la política que hoy ha recién y después el Congreso ha querido hacer todo hasta presidente de la República y le liga a esta cuestión del gobierno regional y ya ven el desastre total de su gestión. Y si continúa Jorge Pérez con el mismo equipo técnico obvia, lógicamente, no vamos a avanzar en nada. Acabo de colgar en el Facebook de que el proyecto del hospital de Ferreñafe y un colegio se libran. ¿Por qué? Porque quienes han manejado esos expedientes de la época de Hacemos Lozano han sido despedidos y como estos proyectos no avanzan ya se jalaron a la misma arquitecta que conoce estos expedientes pero la arquitecta se encuentra con la triste realidad de que don Jorge Pérez habría contratado puro mocoso. Reincaican los mocosos laboralmente hablando. Yo no sé si rendirán más o académicamente son más capaces. El hecho es de que hay problemas ahí y aquí está abro mi Facebook todo a la mano estaría en juego amigos oyentes a ver caramba se borra aquí estaría en peligro la construcción del hospital del Perriñate y estaría en problemas la construcción de un colegio de un colegio vamos a ver qué colegio es atención Ferreñafe atención Ferreñafe aquí está estaría en peligro la construcción del hospital de Ferreñafe y la construcción del colegio Federico Villarreal aquí en Chiclay la arquitecta recién contratada está pidiendo tiempo para revisar estos dos proyectos hasta el mes de octubre y atención amigos oyentes de la región ya esta gestión del señor Pérez ya va a tener prácticamente meses más un año y no tenemos un solo expediente atención el señor Pérez está haciendo hasta dos foros ya en Lima con gastos de hotel de lujo comida de primera pasajes en avión para todo su equipo entre los que figura el jefe de imagen yo no sé qué hace en Lima figuran trabajadores y funcionarios ahí están las fotografías en las redes sociales que han ido a este foro y al menos yo no he podido hasta ahora ver alguna cara de algún extranjero que pueda decirlo que son los inversionistas internacionales pero qué proyecto puede ofrecer el gobernador si no hay ni código de ideas en la lista que él ha mencionado como proyecto les explico yo por ejemplo podría hacer proyecto del muelle de Morrope vamos a decir me voy a Lima y digo tenemos el proyecto de construir el muelle de Morrope pero para decir eso con responsabilidad yo tendría que tener unos documentos con un perfil somero de la idea a esa idea se le asigna un código por decir el código 051 raya 23 gobierno regional ese es un código de mi idea no de mi proyecto sino de mi idea de construir el muelle de Morrope el señor Jorge Pérez Flores yo lo reto con todo respeto por su investidura de gobierno a que nos demuestre en cualquier manera en cualquier foro de que esos proyectos que él ha llevado a Lima tienen mínimo código de idea estoy hablando de código de idea porque si le pido al señor Jorge Pérez Flores que nos muestre en físico los proyectos lo voy a hacer quedar mal porque obviamente no tendría ni uno no hay ningún expediente técnico de las ideas que él ha esbozado empezando por el terminal marítimo de Puerto Dere el terminal marítimo de Puerto Dere es solo una idea no hay un proyecto técnico no hay un expediente técnico se acuerdan cuando el señor Pérez en campaña claro de conocimiento total técnicamente de que iba a construir la costanera porque ya no lo escuchamos hablar de la costanera porque ya le han dicho puede que eso no existe en proyecto y lo peor es que estamos corriendo el riesgo Dios no lo quiera de que termine el gobierno de Jorge Pérez y así como va yo digo no va a dejar una sola obra de envergadura una siquiera acuérdense de mí sin el presupuesto grueso de millones de soles que el gobierno ya le depositó para gastos por pandemia y por desastres no gasta ni un sol y hace una semana venimos escuchando que va a dar tanto para fumigación hasta ahora no veo un fumigador en Chicaya y de esto ya hace una semana que en convenio con el Ministerio de Salud el Ministerio de Salud pone los equipos y el gobierno regional iba a aflojar 30 millones solo para fumigar no en equipos yo pregunto a los hermanos de José Leonardo Ortiz que me ven y me escuchan de Chiclayo ¿han visto un fumigador por ahí? al menos yo vivo en el centro de Chiclayo y no lo veo no he observado uno es decir son solo mecidas mecidas y mecidas la municipalidad de Ferreñar lamentablemente nada bueno podemos hablar de Tatino del joven Colasqui Carmona de querer desalojar esa es la palabra aunque era salir en videos a decir que no pero a mi no me va a decir que no Colasqui Carmona quiere desalojar a la escuela de arte y cultura aunque él en un video se defiende y dice que no ha dicho que los van a desalojar bueno voy a cometer una incidencia el señor Polasqui Carmona me ha escrito por mi whatsapp y literalmente ahí dice indicando personajes ferreñapanos que él los quiere sacar sí a mi me lo ha dicho ahí tengo el whatsapp pero afuera dice que él no los quiere sacar pero a Pepe Maeda Asensio les dice que fulano sultano mengano deben largarse de la escuela y que por eso está requiriendo un nuevo contrato ¿para qué? para sacarlo entonces tanta ambigüedad y a mi me enervan esas cosas el señor Polasqui con tanta frialdad sale a decir que él jamás se metería con los artistas claro yo no publico puedo publicar la carta que aunque es privada ya es mi potestad poder publicarla lo que me ha escrito por lo que yo lo puedo publicar es legal donde el señor dice que el señor Agapito es un comechao que el señor fulano de tal vive de la casa del arte y la cultura entra todo en detalle pero no lo voy a hacer porque tengo principios éticos por eso no lo voy a hacer y si lo publicara podría generar yo más de una querella contra el señor Polasqui Carmona más de una querella porque él ahí agrede e insulta a amigos que yo conozco y que cultivan y promueven el arte enferreñado ahora yo le he propuesto al señor Carmona ¿por qué no pones un conciliador y él escribe buena idea él puede poner un conciliador que jale para los artistas o que jale no sé para la municipalidad pero sería bueno que sería bueno que el señor Polasqui Carmona ponga un conciliador ojalá no se escuche voy por mi automóvil idealmente o mejor un avión y estoy recorriendo acompáñenme en este vuelo amigos oyentes acompáñenme los hermanos de Morrope de Hornitos los hermanos del Angolo 1 los hermanos de Montehermoso acompáñenme los hermanos de Pañalá y Cruz del Médano y todos los centros poblados de Morrope estoy viendo desde arriba me imagino cientos y cientos de miles de tierras que a ustedes le pertenecen de tierras que las ha manejado y lo siguen haciendo los dirigentazos de la comunidad campesina de Morrope estoy viendo su rico yacimiento de sal estoy observando los ricos yacimientos de yeso y por ahí en radios clandestinas con las cuales yo no me meto yo no Pepe Maeda tiene un nivel periodístico que para mí funcionen o no me da igual claro que si funcionan es ilegal porque están cometiendo el delito penal que se llama usurpación de frecuencia radial y por eso hay cárcel y digo esto porque hace unos días o ayer antes de ayer hay un fiscal con policías a romper puertas en ciertos centros poblados y se han llevado los equipos de radios clandestinas y por ahí me alcanzan facebook anónimos mejor dicho cobardes cuando un facebook no tiene nombre lo escribe un cobarde lo escribe un maricón lo escribe uno que no tiene testículos en mi facebook yo escribo como José Maeda no tengo por qué esconderme y ahí aducen que quienes están cerrando las radios clandestinas incluso han contratado a buen precio dicen a un conocido y reconocido periodista de Chiclayo bueno que yo yo he averiguado el morro que quién es la verdad que me han dado tres nombres y el mío en los tres que he leído ninguno ha reconocido pero no me mal interpreten el más conocido de prestigio nacional soy yo y aquí viene mi respuesta yo no necesito amigos hermanos morropanos yo cuando voy a una radio inclusive con cierta alizón si yo voy a la patrulla ahí me escuchan yo no compito con nadie en una experiencia radial laboral periodística que cuando yo voy a un sitio siento de que voy a ser el primero en sintonía y lo soy en estos momentos de morro yo estoy bien seguro que todo morro que me está escuchando ahorita y les doy gracias y me escuchan porque sienten por primera vez como me dicen mucho una voz que se identifique con sus problemas una voz que diga en realidad lo que morro que está sucediendo y como estoy haciendo bastante daño ya quieren atentar contra mi vida ya están que me mandan sicarios por ahí claro esto tiene un conducto de defensa que no lo voy a decir la denuncia correspondiente es policialmente hablando y los morropanos sienten que hay un periodista un hermano un hombre un ciudadano que está hablando lo que otros locutores ahí no se atreven a decir pero que van a hablar si reciben pago de la municipalidad que van a hablar si van como pedices a los dirigentes de los comuneros para tercibertar la realidad sin importarles el daño que le están haciendo a morrope haciendo a morrope y a los morropanos que vienen las próximas elecciones y están ahí calladitas la lista crema la lista azul la lista verde y creo que hay una lista roja pero según me informan podría ganar en estas elecciones la lista crema no lo conozco pero me dicen que estaría bien porque la lista verde la que maneja la comunidad desde hace décadas y cabe en la lista verde por esos dirigentes atención la enorme responsabilidad hasta penal si cabe la oportunidad de que ellos expliquen como este tierra de la comunidad aparecen ahora en venta en las redes sociales y no venden cinco hectáreas o cincuenta hectáreas no, no, no están ofreciendo en venta quinientas hectáreas para arriba los dueños ¿quiénes son? asociación de agricultores cuando estos pseudo agricultores no han sembrado en su vida una mata de culantro una pero ya son asociación de agricultores y se supone que cuando uno forma una asociación de agricultores es para sembrar no para vender y a eso se llama se le podría llamar una modalidad de usurpación de tierras que son propiedad de los comuneros de morrupe y ojo esto no sucede solamente en morrupe en su momento yo he denunciado también que hay asociaciones de agricultores ahí en la comunidad de Santa Lucía de Ferreñafe ahí están en la Santa Lucía de Ferreñafe donde han formado asociaciones de agricultores y se han mamado como dicen los arregrafanos 500 hectáreas a más no puede ser tal como me escribe un morropano Wilfredo Farroñán Santa María ahí está en el Facebook dirigentazos de la comunidad que no hacen nada por las empresas que en vez de dar trabajo a la gente de morrupe traen gente de otros sitios y quien fiscaliza eso si levante la mano que dirigentazo dice fiscaliza todo lo que sucede en la comunidad campesina que mala praxis que mala noticia que mal uso de las entidades morropanas en donde hay un gerente general que no conoce ni morrope una alcaldesa que ya se demostró que no es morropana y que cuando ganaron las elecciones fue un señor de ciclayo a poner todos los gerentes y sus gerentes a su libre albedrío y a su libre capricho y todos los ciclayanos que llevan de asesor legal al que fue abogado de Anselmo Lozano y del señor Willy Serrato y su acción personal les dice mucho de él porque ya tiene hasta investigación fiscal una denuncia por acoso laboral y el señor Martín Escoico y así se están desarrollando las cosas en morrope ahora los paenones de Olmos dicen que son la misma gente que opera en morrope y para los morropanos no debe ser ninguna novedad que estarían operando hasta aficarios venezolanos yo les pido no es que me queje pero cuando me han amenazado yo estoy haciendo público esta amenaza un morropano nomás anónimo se ha adherido a mí no leo en el juego señor Maeda nos solidarizamos no ninguno ¿quiénes faltan? ¿pelotas? ¿no hay hombres en morrope? ¿no hay gente valiente? yo creo que hay gente valiente yo lo creo pero la pregunta es ¿por qué no salen? ¿por qué dejan a don Pepe Maeda que quizás lo puedan atribillar saliendo de la radio no por defender mis intereses sino por defender los intereses de hermanos morropanos a quien quiero por historia yo estudio a los morropanos su cultura histórica y prehistórica esos lazos me unen con ustedes pero tampoco es para que dejen solo a un amigo que lo único que pretende es ayudar a limpiar una gestión municipal de denunciar que no puede ser que un almuerzo de 20 personas se compren o se o se paguen 500 ecos de red aparte de cerveza y gaseosa que se puede estar comprando a una ferretería de un mismo dueño y que ese dueño ha ido a la lista del frente de la esperanza como regidor o sea la lista del partido que gobierna la municipalidad de Mórrope porque un señor García puede estar poniendo otro proveedor para vender calamina yo estoy aquí para fiscalizar que del millón y medio de soles que quedan por gastar según informó su gerente general se gasten bien hasta ahora por ejemplo la municipalidad no informa dónde y a quién se han repartido las calaminas que publiquen la relación porque el internet es para eso y supongo que ellos tienen una sugerencia de una oficina de imagen y a través de esta señora Morales Passache deben de publicar quiénes son los beneficiarios de las calaminas en Montermoso se está haciendo la una obra ya el hermano de don Eduardo Sáenz no que esa la dejó el alcalde anterior sí pues está bien pues pero usted alcaldesa y usted gerente general bien han podido cambiar el ejecutor pero no pues se la dan porque tiene relación mucha amistad con don Jimmy Chávez Torres esa es la verdad esa es la verdad hay una relación hay un favoritismo ahí y yo no sé por qué la fiscalía carajo no cae ahí porque ahí habría presunción hasta para detenciones preventivas ojo y yo no hablo por querer hablar o por soltar la lengua no yo tengo dos buenos asesores legales y me dicen usted ahí sobrado ya podrían haber detenciones preventivas por evidencia claras lo malo yo no estoy de acuerdo como dice Duberlín Rodríguez Tineo que a veces se abusa de las detenciones preventivas detenido el señor por nueve meses 16 16 18 meses hasta que se aclare y si resultas inocente no te piden ni disculpas pero en el gobierno municipal repito yo no soy juez para determinar delitos no puedo ni me anima a hacerlo pero Morrope en su gestión municipal si tiene problemas que ameritan mínimo la intervención de la fiscalía mínimo y digo de la fiscalía porque estos señores de control interno no hacen nada quienes son los señores de control interno de la municipalidad de Morrope hay que identificarlos para publicarlos en radio y en el Facebook porque no hacen su trabajo su trabajo es la edad de fiscalizar o mejor denme su sueldo pues porque yo estoy fiscalizando más y con más efectividad lo que pasa en esa municipalidad mucho más que los señores de órganos de control interno que asumo serán dos tres y cinco y se están llevando su sueldo fácilmente no hay alguna denuncia o alguna observación pública que haya hecho el órgano de control interno en Morro no hay que yo sepa ninguna la señora Morales Pasache no entiende también que debe de salir a los medios por ahí le he visto un videíto la señorita señora realmente me da pena para temas tan triviales sencillos leyendo ahí deletreando deletreando y por ahí empieza el problema pues amigos oyentes y aquí doy un giro de ciento ochenta grados y digo la culpa no la tiene la alcaldesa sino los morropanos no han sabido a quién iban a elegir como alcaldesa no sabían que esta señora no era de Morro no sabían que esta señora al menos para mí y ojalá me equivoque no tiene el nivel técnico o académico suficiente como para manejar con excedente gestión una municipalidad tan compleja como la de Morro y que al fin y que al fin y al cabo se diga por ahí no me consta de que la señora incluso sería figurativa y que la manejaría dice eso no creo pero por eso le estoy queriendo una entrevista y hasta ahora la señora alcaldesa no me llama ya ha pasado una semana dijo que iba a poner la fecha y hasta el momento no me dice aquí estoy muchas cosas pasan en Morro que amigos oyentes porque yo pienso en positivo alguna vez les dije en una asamblea en el campo de los hermanos morropanos que algún día se podría hacer un parque artesanal industrial a nivel industrial en Morro un parque artesanal con la capacidad de exportar los productos de algodón nativo que se vuelva a proponer a promover el sembrío de ese milenario algodón nativo algodón parlo de altísima calidad en su fibra proponer un parque industrial de artesanos alfareros maestros tenemos por doquier y acaso hasta embotellar la chicha de jora fresca ya un empresario intentó hacerlo creo en San José y paró la mano pero si es posible embotellar primero copiar la chicha de morro y que un gran empresario invierta ahí para embotellarla claro que le pone su aditivo que se llama su conservador y esta chicha puede durar una semana 15 días en la refrigeradora y uno la toma fresquita como tomarse una pecha o una coca cola o una cacinelli yo preferiría al abrir la refrigeradora yo preferiría un millón de veces tomarme un vaso heladito fresco de chicha de jora hecha por morropana todas esas cosas se pueden hacer amigos todas esas cosas se pueden hacer hacer buen uso de sus agimientos por ahí han lanzado como les decía un facebook en donde aducen no lo dicen directamente pero que un empresario radial y quizá este servidor esté metiendo lengua ahí para cerrar radios clandestinas yo les pido por favor saquenme de esa duda este maeda no le teme a la competencia menos a radios clandestinas de morropes por favor que sigan hablando mientras yo salgo de 12 a 2 a mi no me para nadie yo no voy a competir disculpen ustedes quizá soy inmodesto pero se me obliga la situación me obliga yo no voy a competir con un locutor de Cruz Cruz de la Esperanza Cruz del Médano los hornitos pues yo soy un trabajador periodístico radial de hace décadas fundador de la exitosa Radio Santa Victoria Radio J.H.C. me han querido llevar a Radio de Lima como Radio Nacional etcétera no voy a estar pidiendo que cierren la radio de Cruz del Médano que me hace que me hace competencia no puede por favor ahí más bien habría otros intereses me parece intereses del municipio no cuando hablo de radio clandestina según los temas que me dicen que ahí tratan se trataría del tema de la comunidad campesina donde pagan sus locutorcitos ahí para engañar a la gente y seguir manejando hábilmente la riqueza de la comunidad la yesera la venta y explotación explotación y venta de tral esa 500 hectáreas en 500 algún día se van a quedar sin tierra si no van a tener que vender esto por la irresponsabilidad de quienes quieren hacerse millonarios de la noche a la mañana bien amigos oyentes vamos con la hora no puedo hacer mucha radio porque no estoy en cabina y lamentablemente no se puede pero si les digo que en la urbanización y porque no en la urbanización patasca tengo ahí una habitación y la estamos implementando con internet para que usted amigo de morrope de hayanca de orbo de chiclayo de lambayeque de toquio de rusa de donde me puedan ver por facebook y escuchar por internet y también directamente en morrope y a sitios aledaños vamos a transmitir a transmitir como si yo estuviera en morro de nuestra estación radial ubicada en patasca chiclayo con la señal de 107.7 frecuencia modular yo quiero yo quiero no siempre corrijo yo quiero saludar no pues quieres o no quieres por eso digo yo hago un pedido a los empresarios morropatos escuchenme bien toda empresa incluyendo una radio vive de sus ingresos radio digital que no es la de antes radio digital de morrope en la frecuencia de 107.7 frecuencia monulada está invirtiendo para velar por los intereses de los morropanos otro interés no nos anima eso se los aseguro en lo que respecta a Pepe Maeda llevo casi toda una vida la mayor parte de mi vida sirviendo a la sociedad sirviendo y así quiero terminar Dios quiera muchos años después sirviendo a la sociedad yo les pido a los pequeños y medianos empresarios de morrope que apuesten por su historia y su destino y nos ayuden también ¿cómo lo podemos ayudar don Pepe Maeda? pongan su publicidad en radio digital pongan su publicidad ya he coordinado con el administrador el señor para que los costos sean módicos y a su alcance bodegas pollerías restaurantes peluquerías por la empresa que tú tengas invierte en publicidad porque vas a ganar dinero y si ponen la publicidad durante mi programa debate se lo voy a agradecer pero bien pueden poner su publicidad en todo el horario todo el día porque vamos todo el día en radio digital pueden poner ustedes su publicidad visiten la estación radial visite la estación radial de radio digital en Morrope pero aquí les dejo un número con este número que es de la radio no es número personal no es de nadie es un número de la radio pueden ustedes llamar y cotizar su publicidad créeme que Pepe Maeda te lo asegura vas a vender yo publicitado yo he publicitado restaurante Paladares que era un restaurante chiquito cuatro mesitos hoy día es un emporio Paladares y yo he sido su promotor exclusivo hace más de 15 años un buen señor me llama a mí que quiero que usted sea mi publicito exclusivo aquí empezó el pequeño colegio nocturno de la Tachita Juan Mejía Vaca y yo he seguido siendo su promotor publicitario hasta que hicieron la universidad Juan Mejía Vaca he publicitado grandes empresas que las he visto nacer por eso amigo morropano te apoyamos y nos apoyan yo no soy aquellos locutores que dicen hermano apóyame no de ninguna manera yo hablo diferente yo digo apoyémonos porque no me vas a regalar tu plata tampoco tú me das un dinero por servicio y yo te devuelvo con trabajo no hay regalo ahí usted invierte no me va a regalar usted invierte el radio digital y nosotros corresponderemos con su publicidad puede ser en audiencia y en facebook puede ser hasta con videos no te gustaría por ejemplo un videito en donde ya pues se alitan tres hermosas morropanas entrando a tu bodega a comprar damos el nombre del propietario y con eso también te damos las otras facilidades te damos el aviso gratis y es tu cumpleaños cumpleaños para don don Rubén Chacoñán ya te damos el aviso gratis porque eres nuestro cliente y tienes otra ventaja quien no tiene problemas en la vida todos quien no está expuesto a un robo si algún día te roban nosotros te apoyamos porque porque eres nuestro cliente si algún día te divorcias también publicamos tu divorcio si te desaparece una dama o un joven nosotros te apoyamos por eso amigo y amiga oyente empresario y empresario te invito a invertir tu publicidad en radio digital de Morrope y aquí te doy el número de la radio tienes lapicero o en tu agenda pues en el celular ahora uno tiene hay cantidad de agendas en Play Store que tú puedes bajar con agenda y bajas uno aquí va el número para publicidad 942 942 802 mejor dicho se repiten los tres primeros números voy a repetir por favor 942 942 806 ese es el número para servicios publicitarios en radio digital 107.3 de Morrope en donde en estos momentos su amigo y servidor de ayer y hoy toda la vida Pepe Maeda asesio que está saliendo al viento aquí abrí el Facebook me estoy viendo yo con fotos de archivo pero mi voz es directa y también apóyennos compartiendo el programa nosotros lo hacemos terminando el programa pero si usted me apoya compartiendo mucho mejor bueno también en la municipalidad de Ciclayo hay problemas hoy día denunciaron al gerente de fiscalización por presunto acoso sexual bueno sexual dice la señorita se queja de que el gerente le ha dicho amorcito que ahora no se puede pues no es tan fácil decir amorcito a una persona porque si quiere joderte te jodes le está acosando ya no lo puedes tomar fotografía a una simpática mujer que también es acoso ojo hay problemas en la municipalidad de Ciclayo lamentablemente no sale la alcaldesa de Amé de Cubas a de mentir a firmar o a decir que va a hacer respecto a este problema hoy día se comunicó conmigo el abogado del gerente de fiscalización de don Admiro Velázquez pidiéndome una reunión pretende que Pepe Maeda en su radio y las redes sociales publique la defensa de su patrocinado y con gusto le dije que lo vamos a hacer para publicar que es lo que argumenta el denunciado por presunto acoso sexual el comandante del retiro de la policía nacional de Perú don Valmiro Velázquez mientras no se sabe nada como va el asunto del presunto acoso o denuncia de acoso sexual a una exuberante dama trabajadora morro me envió la foto ya no hermosa mujer no creo que ya iba a decir que cualquiera peca pero claro pero no pues en el recinto laboral uno tiene que abstenerse tiene que primar el respeto a los derechos en este caso de una dama usted no puede estar enamorando ni aprovechando su cargo para eso y eso es muy delicado muy bien amigos oyentes hasta aquí el programa el programa y esto suyo como ex es muy delicado Gracias. 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 Gracias.